Una madre busca apoyo para su hijo con problemas psiquiátricos desde hace un año pero no ha tenido ninguna respuesta. Asegura que las siete personas que viven con ella están expuestas a las agresiones de su hijo debido a su enfermedad. Hasta las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de Quibdó llegó esta desesperada mujer quien es madre de un joven de 22 años con una limitación mental. Asegura que la agresividad y el intento de suicidio son constantes en la vida del hombre. Ella desde hace un año busca el apoyo de las instituciones encargadas a estos casos pero ha sido en vano. Él estuvo ahí en la unidad mental del San Francisco, estuvo una semana. Ahí le dieron pastillas pues tratamiento ahí por una semana nomás y ahí ya me lo enviaron a la casa pero siguió lo mismo. En los momentos de crisis de su hijo ¿qué reacciones tiene contra usted y contra él mismo? Amenaza con matarse, con suicidarse, con un cuchillo o con una baja lo que encuentre o con unas sogas ha intentado ahorcarse y es muy violento, le pega a los hermanitos. Anoche me tocó llamar a la policía porque se puso muy violento y en este momento lo tengo, está interno en el San Francisco. Siete personas viven en el hogar de Diana Gómez, tres de ellos menores de edad quien según ella dicen estar expuestos a las actuaciones de su hijo. Anoche estaba amenazándonos con una navaja, por eso me tocó llamar a la policía porque ya no era para yo de controlarlo y hace como ocho días le tocó meterme a desapartarlo porque estaba pegándole al hermano que tiene 17 años y siempre es así, él siempre calma como la rabia y todo eso en los hermanitos y ellos todavía están pequeños y son menores. Pues yo le hago un llamado en que me ayuden a solucionar el problema porque yo temo por mi vida o por mis otros hijos y hasta por la de él porque él ha intentado ya tres veces en quitarse la vida y hacerle o que le haga daño a alguien en la calle porque en la calle nadie sabe el problema que él tiene y ha tenido muchos problemas en la calle que le han pegado y todo por el problema que él tiene y yo le pido que me ayuden, lo que quiero es que a una parte donde internarlo en un centro psiquiátrico para que le traten el problema que tiene. CNS Noticias intentó dialogar con algunos de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo pero no obtuvo respuesta. Por otro lado, Diana Gómez dijo que luego de estar internado por varias horas en el Hospital San Francisco de Asís, su hijo fue dado de alta, pero que al llegar a su casa, otro cuadro de agresividad se apoderó del mismo. La oficina de más familias en acción se trasladó al Centro Cultural Comunitario MIA, con más de 16 mil familias, busca brindarles una mejor atención a sus beneficiarios. La oficina de más familias en acción trasladó su punto de atención al Centro Cultural Comunitario MIA, Servicio al Ciudadano, con la finalidad de brindar una atención más digna a los beneficiarios del programa. Esto es por instrucciones del señor alcalde, con el objetivo de atender mucho mejor a nuestra población, en un espacio más digno, con mucha más comodidad, mucho más amplio, con toda la tecnología, porque es un espacio agradable, nuevo que tenemos aquí en la alcaldía para atender mejor a nuestras beneficiarias. Estamos ubicados acá en el aeroparque, aquí en la vía principal, yendo al aeropuerto. Son más de 16 mil familias las que son beneficiadas por este programa. Esto, diario, dependiendo si estamos en entrega de incentivos o no, pues fluctúa la atención, pero normalmente atendemos de 100 a 200 personas en un día, y cuando estamos en entrega de incentivos la sube a unas 500 o más personas diarios. Entonces, pues lógico que este es un buen punto el estar acá en este nuevo espacio, que es más grande, con mejores condiciones para que la gente no tenga esas largas filas e incómodas. Los funcionarios están presos para ayudar a los beneficiarios. Recuerden que el horario de atención es de 8 a 11 y 30 de la mañana y de 2 a 5 y 30 de la tarde. Aquí con nuestro sistema de información de Más Familia Nación, los compañeros, tenemos cuatro compañeros atendiendo diariamente a nuestra población y solucionando todos los inconvenientes, porque siempre nuestra labor es de que a todos los beneficiarios, a todos los niños les llegue su incentivo, su dinero. Por ello estar en los controles de crecimiento y desarrollo y también por estar estudiando. En el momento no hay ampliación de cobertura como tal para las otras poblaciones, como son SIDBEN o reunidos, por el momento no, eso nos toca esperar cuando el Gobierno Nacional, porque este es un programa coordinado por Prosperidad Social y el Gobierno Nacional, cuando ellos nos digan que va a haber ampliación de cobertura, pues ahí se hará el proceso y se informará a la gente. Pero en el momento hay inscripciones permanentes para la población desplazada y como te digo, pues como acá acá en nuestra población tenemos un gran número de población desplazada o víctimas del conflicto, pues todos los días estamos inscribiendo a estos beneficiarios, a esta población. Al inicio del año 2016 contaban con 13.000 familias beneficiadas. A la fecha el programa ha incorporado alrededor de 3.000 familias más. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Este departamento no es ajeno a los casos de violencia intrafamiliar. Asegura la lideresa de Amaris Palacio que el flagelo va en aumento. Este 25 de noviembre se conmemora un día más de la no violencia contra las mujeres y según las estadísticas de la ONU Mujeres en el 2015, el Chocó ocupó el quinto lugar de homicidios en contra de las féminas. Bueno, hemos estado en diferentes espacios, en varias comunas del departamento, sensibilizando a todas las personas, hombres, mujeres y niños acerca de diferentes tipos de violencia que hemos venido padeciendo y que más se ha multiplicado en las mujeres, se ha enfocado más en violentar a las mujeres. Entonces hemos estado sensibilizando para ver si podemos prevenir un poco más esos tipos de violencia. El departamento no es ajeno al aumento de la violencia intrafamiliar. Según esta lideresa, este flagelo va en aumento. Esa es la violencia que más nos preocupa porque cotidianamente la vivimos padeciendo. Entonces necesitamos seguir sensibilizando acerca de la ley 1257, que es una ley que queremos que se le dé viabilidad, que se le dé el camino correcto, que se aplique como se dice en la ley. Queremos también estar muy pendientes del tipo de violencia sexual, que es un tipo de violencia que ha venido apagado, donde las mujeres sabemos que es un tipo de violencia al cual vivimos afectadas todos los días cotidianamente desde nuestros hogares y que se ha quedado allí porque las mujeres no hemos tenido la capacidad de denunciar. Entonces también queremos replicar esa violencia para que las mujeres rompan ese silencio. En el malecón de Quibdó, varias mujeres se reunieron para participar de las charlas entregadas por el colectivo de mujeres. Nosotras que le sensibilizamos la ruta, le hacemos conocer todos los tipos de violencia y le damos como una claridad de cuándo se dan esas violencias porque muchas no denuncian porque realmente piensan que, por ejemplo, la violencia sexual es una violencia que todos sabemos que no solamente cuando un hombre penetra a una mujer está violada, que simplemente por el solo hecho de masturbarse o de manosearla o de morbosearla, la está violando y que no podemos seguir permitiendo eso porque eso nos ocasiona traumas psicológicos. Este viernes 25 de noviembre a las 8 de la mañana en el IFM se realizará el Foro Mujer Ambientales, Saludables y Paz liderado por diferentes colectivos y la Red Departamental de Mujeres del Chocó. Y el GAULA de la Policía dictó un curso anti-extorsión a los comerciantes de esta ciudad. El GAULA de la Policía Nacional Quibdó dictó un importante curso de anti-extorsión a comerciantes de la ciudad en busca de que estos conozcan cómo proceder en caso de ser víctimas. Las estrategias implementadas por el señor director de antisecuestro, mi general Fernando Murillo, implementado en todos los GAULA del país, generar confianza y acercamiento con la comunidad. Una de estas estrategias es estos cursos anti-extorsión donde se busca darle unos tips y unas claves a las personas para que cuando sean objetos de extorsión, no solo ellos sino su núcleo familiar, su núcleo laboral, sepan qué hacer, sepan cómo deben actuar y cómo pueden prevenir el caso de extorsión cuando potencialmente pueden ser víctimas. De igual forma, el GAULA adelanta diferentes estrategias en la capital con el objetivo de motivar a comerciantes y comunidad en general a denunciar cualquier caso de extorsión o estafa sin temor. Estamos llegando a lugares, a todos los espacios de la comunidad, estamos viviendo los barrios que pueden ser víctimas, que nosotros por nuestras estadísticas o por conocimiento que tenemos de inteligencia es donde se está presentando el fenómeno. Es así que buscamos espacios como las iglesias, los parques, los centros más concurridos por la comunidad con el fin de generar esa comunicación y que la gente tenga conocimiento de que existe un GAULA de la Policía Nacional que está a las 24 horas del día para atenderlos, para escucharlos y para solucionar los problemas relacionados a secuestro y extorsión. Por último, el comandante de la Policía Nacional del GAULA, Diego Camilo Becerra Cuesta, invita a la comunidad para que realice las respectivas denuncias. El mensaje que estamos mandando no solo a los comerciantes sino a toda la comunidad en general es que cuando crean que son víctimas o que están siendo víctimas en este momento de casos de extorsión, lo primero que tienen que hacer es llegar al GAULA de la Policía, llamar a la línea 165, marcar el celular del comandante del GAULA que estamos prestos a las 24 horas del día para atenderlos. Recuerden que pueden vernos a través de www.estrellatelevisión.com Una pequeña pausa y ya regresamos. ¡Gracias!